Es de fútbol, pero en realidad es de espectáculo, de alguna manera. Vamos a hablar de River Play, porque es un tema que nos preocupa a todos. La violencia en el fútbol, dado los hechos que acaecieron en la cancha de boca la semana pasada, tiene que ver con la violencia. Después de lo que pasó en el Superclásico, los jugadores de River hicieron una campaña que se viralizó rápidamente en Internet. Mírenla. El partido es un espectáculo. Tanto en el campo de juego como en las tribunas. Por eso, disfrutemos. Seamos espectadores responsables. Alentar al equipo con responsabilidad y conciencia. Sin pirotecnia, ni cantos xenófobos. Con respeto y compromiso, ganamos todos. Espero que esto ocurra, por supuesto, en todos los estadios, en todas las canchas, y que estemos yendo como país hacia Elio.